Vámonos ahora con, eh, a Doña Silvia Pinal. Otra gran madre del espectáculo. Fíjate que reapareció a través de unas imágenes que subió Alejandra Guzmán, donde se le puede ver junto a su hermano Luis Enrique. Ya ves que ahorita la familia está dividida, eh. Si te fijas, ya no aparecen todos. Sí. La Pascal ya no aparece con Luis Enrique ni con Alejandra. No, están divididos. O sea, la Pascal aparece con su mamá sola. Y en este caso, ellos dos con su mamá. Y esta imagen que estamos viendo, pues, fue muy criticada en redes sociales, porque la gente dice que es una manera de exhibir de forma negativa a Doña Silvia Pinal, ¿no? Un ícono de este país, una leyenda viviente, una mujer trabajadora, maravillosa, muy querida por todos, no solo por el medio, por el gremio, sino por el público. El público la quiere. O sea, es una de las más queridas. Entonces, la gente dice, ¿por qué Alejandra sube estas imágenes? Donde se ve que ya su ojito está cerrado, ya no se sostiene. A veces, por ejemplo, también se le ha visto en otras imágenes como que su cuerpo necesitas acomodarla. Es lo que le critican. Pues sí, pues es que cuando vas a subir una foto, te tomas como 20 para subir una. Y no pueden hacer lo mismo con Doña Silvia, la diva de México, cuidarla. Digo, no va a salir como hace 10 años, 15 años, pero pues por lo menos que se vea completa, no con el ojito cerrado, no manches. Se puede, o sea, se puede. Se puede porque Alejandra está acostumbrada a estar subiendo imágenes en redes, ¿no? Y sube a tu mamá en su mejor versión. Como te gustaría que, como te subes tú, canija. Ok, a lo mejor ese no es un buen día. Agárrala de la mano y sube una foto con las dos manos y ya, con las tres manos que estaban ahí. Y también se ve bonita la foto, ¿no? O sea, haz algo para que... Siempre hay manera, siempre. Es que es un personaje tan querido, ¿no? Y es un recuerdo que nos queremos quedar de ella bien lindo, ¿no? Y es bien triste y es doloroso, si es dolorosa la pérdida de muchas cosas como seres humanos, ¿no? O sea, es decir, sabemos que con los años vas perdiendo muchas cosas, pero siempre se puede tener una foto linda. Sí se puede, pero no lo intentan. Yo veo que la Pascal, sí, la Pascal hasta le pasa el maquillaje. La Pascal, hay un video de él. Es que doña Silvia Pinal que ha sido tan... Vanidosa. Vanidosa toda su vida. Pues como buena diva, entonces, pues, te apuesto que ni ve las fotos que suben de ella. No, pues ni sabe. Hay una, hay una, un video viral de hace meses donde Silvia Pascal le pasa su maquillaje a la mamá y ella se está maquillando y dice, mi mamá sigue siendo igual de coqueta. ¿Qué diferencia, no? Pero es que la Pascal piensa más, la verdad. O sea, sí se ve como una persona mucho más cuidadosa de que su madre se vea linda. Y en Acapulco la ha puesto con su sombrero y la ponen. Es lo que tienen que hacer ustedes con sus madres, aunque, aunque hayan pasado años, póngalas lo más lindas que se, que se pueda. O sea, como a ustedes les gustaría verse, ¿no? Con su sombrero, su pose, acomoden las lindas, que sonrían, ¿no? ¿Qué les cuesta? Pero bueno, no lo hicieron. Queremos llegar a mil likes. Llevamos ochocientos cerraditos. Tedito arriba, porfa. Elena Sánchez nos manda super chat. Hola, ¿qué creen que me regalé? De verlos en vivo, dice Elena. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Qué bonito, Elena. Que te consientan mucho este día y gracias por estar aquí. No cuidan su imagen. No, no la cuidan más. Desbloquea, me dice Iris. Ya fui Iris y no te encuentro. No sé. Se me hace que me estás, este, jugando. Porque no te encuentro en la lista de bloqueados. Que tampoco es tan larga. ¿En dónde está bloqueada? En el de Faranduleros. Ah, en el grupo. ¿Pero qué hizo? Pues no sé. No, pues a lo mejor algo hizo. Porque ahora ya nosotros hicimos una limpia de desbloqueados. O sea, quitamos a todos los que estaban bloqueados cuando tomamos el control del grupo. La antigua administración, digamos. Exacto. Tomamos el control. Entonces ahora lo que pasa es que luego si se les... O sea, el otro día, por ejemplo, nos fueron a poner mensajes. Sobre todo me comparaban muchísimo con otros youtubers. Y las comparaciones no son bonitas. Dejen de compararnos. Cada uno tiene su comunidad, su público, su forma de ser, su propia vida, su propia historia. ¿No? Ni mejor ni peor. Pero nos comparan. Hasta nos ponían números. Yo a este le doy. O sea, a mí. Tal calificación. Así con un... Ah, no. Pues cada rato viene gente de aquí. Ajá. Así como llegan. No nos comparen. No nos comparen. Porque además a él o a ella les van increíbles. Y a nosotros también, ¿no? El sol sale para todos. Saludos desde Cancún. Saludos, Adriánita. ¿Cómo estás? Desde León, Juanita, Teresa. Saludos, Carmelino Hernández. Saludos y bendiciones para todos. Que le hubieran puesto lentes a la señora. Ándale. Tiene unos lentes increíbles. Pues sí. Los lentes son la solución a toditito. En cualquier... Ponte lentes y ya vas a salir perfecto en la foto. Y ella misma dijo que llevaba cosas que le había pedido prestadas, ¿no? Que ahí se las iba a regresar. Ayer dijo en la entrevista llegando a la casa. Porque luego le pide vestuarios. Este, para... De los de antes. Ajá. Este, sí, con lentes. Tienen toda la razón. Con lentes hubiera visto fantástica doña Silvia, ¿no? No hay necesidad de exponerla. Pero bueno. Exacto.